Vamos a entrar a la tienda de Múnich, de Bayern Múnich, lo oficial. Esta es la tienda exclusiva del equipo de Bayern Múnich, aquí vamos a conocerla. Esta es la de visitante, la de local, y de aquí comer bien el día de hoy que estamos haciendo saludos. La tienda exclusiva del equipo de Bayern Múnich, aquí vamos a conocerla.